Dios bendiga, Dios bendiga, Iglesia, Dios bendiga al cuerpo del Señor, Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que están en sintonía. A esta hora, a las seis de la tarde, soy el Pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios contigo en esta serie que hemos creado, una serie que hemos establecido para estar con cada uno de ustedes. Gloria a Jesús y poder conectarnos y estar en esta sintonía. Dios te bendiga nuevamente. Estoy acá dándole las gracias al Señor por la tecnología, dándole las gracias al Señor porque nos permite a través de este sistema conectarnos de alguna manera. Like and share, like and share para que otros también puedan estar conectados con nosotros a la misma vez. O si en esta hora estás viendo la repetición, te bendigo en el nombre de Jesús. Esta también la encontrarás en nuestra página de YouTube, donde podrás ver toda la serie completa. También está en nuestra app, donde puedes también ver la serie que estamos trayendo a las seis de la tarde todos los días. Bueno, amados, estamos ya camino a la cuarta semana. Ya la iglesia ayer tuvo una reunión de tres semanas ya consecutivas en este proceso creativo, este proceso que nos ha tocado a todos. Todos estamos envueltos en este proceso. Y la realidad es que todo el mundo ha sido creativo. Todo el mundo ha tenido que utilizar ideas refrescantes, refrescantes, sacar ideas de diferentes lugares para poder lograr tener y poder conectarnos. Yo doy gracias a Dios por la tecnología porque hemos estado muertos en la tecnología hace mucho tiempo y hemos podido poder estar ya rápidamente conectarnos con la iglesia. Ayer hubo un buen grupo de hermanos, gracias a los que estuvieron conectados con nosotros, pudimos alcanzar más de, según la información de Facebook, sobre mil personas que estuvieron conectadas en el sentido de engagement. Pudimos tener en nuestro servicio en español sobre 100 personas que estuvieron en el momento de la prédica y de la adoración. Ya el día de mañana ya está esa prédica, ya está esa adoración, está en nuestro app para que puedas verla completa. Y yo creo que el día de ayer fue un día muy significativo. Se cumplió la tercera semana de estar en este proceso, pero comenzamos lo que es viernes, lo que es la Semana Santa. Ayer era Domingo de Ramos y tuvimos un tiempo de una declaración muy linda. compartimos con la iglesia acerca de lo que es el control, lo que es Jesucristo teniendo el control en medio del proceso de crisis, porque yo creo que va a la par con lo que está pasando. Estamos ahora en la entrada de esta Semana Santa, que es una Semana Santa única, una Semana Santa que no la vamos a olvidar, un tiempo de resurrección que no lo vamos a olvidar, por lo menos para esta generación nos ha marcado. Pero gloria a Dios que todavía me puedo conectar contigo y puedo abrazar a alguien, aunque sea a través de los medios digitales. El día de ayer estuvo mi familia solamente en el santuario y estuvimos allí. Gracias a Dios por los talentos que tienen, pudimos presentar un mensaje a la iglesia. Después la pastora Jackie estuvo y tomamos unas fotos, ¿verdad?, de dónde estábamos. Estaba el santuario solito, solo, sin nadie, pero habían cientos conectados. Así que yo doy gloria a Dios por esa oportunidad, porque precisamente a través de las comunicaciones que hemos tenido, pues estamos hablando de diferentes pastores y esto ha sido una revolución definitivamente. Amados, entramos a la Semana Santa. Gloria a Jesús a la Semana Santa y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da. Y yo quiero decirle a todos que estén conectados con nosotros, con la familia de la fe, a los hermanos de Santuario de la Escritura que estén conectados con nosotros para todos los días esta semana a las seis de la tarde estaremos trayendo un mensaje. También a las ocho, ocho y treinta de la mañana está un mensaje de los ministros de la casa que se están trotando, trayendo un mensaje de ocho, ocho y treinta de la mañana. Así que a las ocho, ocho y treinta tienes un mensaje, a las seis de la tarde tienes un mensaje. Y quiero dar la noticia que este viernes, Viernes Santo, es este viernes, amados, vamos a estar ministrando las siete palabras, los ministros de la casa, pero estamos en todo el día, vamos a estar en lo que es ayuno y oración. Ha sido un llamado completo a nuestra, a nuestros distritos de las Asambleas de Dios a tener este tiempo de ayuno y oración. Y vamos a tener la iglesia completa. Yo te invito a que participes, yo te invito a que clames a Dios, yo te invito a que, a que, a que sacrifiques la carne y yo te invito a que le digas al Señor, Señor, aquí estoy, estoy por aquellos, estoy por el mundo, estoy por nosotros. Señor, ten misericordia, Señor, aquí estamos delante de ti. Vamos a estar muchos hispanos envueltos en este proceso. Así que yo te invito a que te unas, pero vamos a estar desde las seis de la mañana a través de los medios sociales, llevando un tiempo de oración y de meditación. Y después, a las cuatro de la tarde, comenzamos con una serie de las siete palabras hasta las doce de la noche. Sí, vamos a estar a las cuatro de la tarde, cada hora vamos a estar ministrando hasta que lleguemos a las doce de la noche, poder ministrar las siete palabras, siete ministros diferentes. Y yo voy a estar introduciendo el proyecto de intersección, de oración y de explicación. Así que doy gracias a Dios por la verdad que tenemos esta oportunidad y lo vamos a hacer. Vamos a traer esta palabra para todo aquel que quiera escuchar. Esta palabra estará disponible. Mira, Amado Azcaba, sabes que ahora mismo estoy compitiendo. ¿Qué te parece con el presidente de los Estados Unidos? Porque hay información que le estás sacando ahora mismo todos los expertos acerca del tema del coronavirus. Pero, sin embargo, estoy aquí y yo voy a seguir aquí en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gracias le damos al Señor por eso. Bueno, quiero dejarte saber, Amado, que acaba de salir una noticia, ¿verdad? Y acerca del Pew Organization. Esta noticia es una noticia. Gracias le damos. Y voy a hacer esto. Qué bueno que estás con nosotros. Estoy haciendo esto para aquellos, para que vean sus comentarios algunos. Así que gracias por estar con nosotros. Agradecemos que estés aquí. Así que cuando venga los comentarios, gracias Verónica, gracias por tu comentario. Los vamos a poner para que la iglesia pueda ser parte de lo que estamos haciendo. O sea, vamos a una interacción. Así que los comentarios los voy a poner para que se quede grabado nuestro video, aquellos comentarios de oración o necesidad. Así que gracias nuevamente por comentarte. Like and share, like and share. Mire, salió acerca de Pew Research una información recientemente acerca de que en este estudio que ellos hicieron, la mayoría de hispanos han sido afectados. Hay una gran porción, vamos a ver, una gran porción de research que ellos hicieron, que hay muchos hispanos que están siendo afectados por esta epidemia, por esta pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque muchos trabajan en restaurantes, muchos trabajan en áreas de servicio, muchos trabajan en hoteles y han sido muchos despedidos, han sido muchos cesanteados, han sido muchos que se les han cortado las horas. Y de verdad que yo quiero decirle a aquellos hispanos, ameados, latinos de nuestra casa y gente que me está escuchando, que estamos orando, estamos orando porque tal vez tú eres uno de los que ha sido afectado. Tal vez alguno en tu familia ha sido cesanteado en su trabajo, algunos en tu familia repentinamente han dicho, ¿sabes qué? No hay más trabajo para ti porque trabajan en estas áreas de servicio. Yo quiero que lo pienses y que ores y que pidamos al Señor, Señor, ten misericordia y que haya descanso y paz en medio de esta situación. Entonces, nos toca a nosotros ser prudentes en términos de la disciplina, en las cosas y los recursos que ya tenemos, en cómo ponerlos en lugares correctos y poder utilizarlo de una manera sabia. Así que apelamos no solamente a una oración del cielo, sino apelamos también a la disciplina y a la prudencia de los hermanos con los recursos que tienen existentes. Y si podemos darnos la mano uno al otro, así lo haremos. También apelo, ¿verdad? Es un llamado que se nos dio y el cual yo lo paso hacia adelante. Apelo también a aquellos hermanos que prontamente en una semana recibirán del gobierno de los Estados Unidos alguna donación para ayudar en este proceso que también piensen en aquellos hermanos, ¿verdad? que no van a recibir nada porque no pueden. Están en este país, son amigos nuestros, hermanos de la fe y que no van a recibir nada. O sea, no están disponibles para recibir esa ayuda. Que nosotros también pensemos en ellos y que podamos darle la mano en el momento de la necesidad porque tienen familias y familias grandes. Así que vamos a pasar eso adelante porque creo que es algo que es incomiable poder hacerlo y poder ayudar a aquellos que necesitan, hermanos. Yo en esta hora, ¿verdad? Estoy un poco, ¿verdad? Triste. Tengo que pasar esta información, no una información acerca del COVID-19, pero hay un pastor de nuestra comunidad, un pastor Malavé, que pasó a morar con el Señor. Y lamentablemente este pastor pues estaba en nuestra comunidad volusia. Hicimos lo posible, ¿verdad? Estar pendiente de él. Inclusive se hizo una actividad. Yo soy el presidente de la Hispanic Ministerial Coalition. Hicimos al principio una actividad para ayudarles a un trasplante. Pero lamentablemente pues pasó a morar con el Señor y tiene una familia, ¿verdad? Una familia de tres niños y su esposa. Y de veras que apelamos a los hermanos a que oren por esta pastora, que es pastora, tiene una congregación, y sus tres hijos que han pasado por unos procesos muy largos, duraderos, en esta pena. Y el día de ayer, domingo, pues él pasó a morar con el Señor y están en los procesos para hacer el funeral. Así que yo te pido que si tú los conoces, si tú sabes quiénes son, que los apoyes de alguna manera. Así que damos las gracias al Señor por esto. Te pido, amados, que, ¿verdad?, seas parte de este proyecto que nosotros tenemos y que seas parte de ayudar a otros. En este tiempo la compasión es importante, que nosotros tengamos compasión por aquellos que, ¿verdad?, están en necesidad y esta es una de las necesidades que nosotros estamos experimentando, el ver a otros, ¿verdad?, con esta situación. Así que si puedes, pues, acércate a esa y le envíale una palabra de consuelo, una palabra de ayuda y si puedes bendecirles económicamente, hazlo, si es posible. Estamos tratando de verdad que toda la comunidad sea parte de este proyecto. Mira, amados, esto nos ha tocado a todos, a todos, a todos, a todos y cada vez más se intensifica. Yo quiero decirle a la congregación que se prepare, que esté alerta, que siga las regulaciones, que sea prudente. Estamos aquí para usted. Esta pasada semana a nuestros ministros llamaron a la congregación. Si usted no ha recibido una llamada, por favor, significa que no está en el loop nuestro, en el sistema de información nuestra. yo te pido que me envíes directamente un mensaje con tu información. Yo recibí a una familia, me enviaron, pastor, aquí está mi información, aquí está mi dirección, aquí está mi email y lo inmediatamente lo pusimos en el sistema para que reciba nuestros textos. Por favor, no te retire de los textos, no te retires, no optes por salir. Por el contrario, únete al proceso para que puedas ser parte de esto. Te pido, por favor, que te unas a este proyecto y que pongas tu información, tu informática y me lo envíes para yo poderte en el loop. Esa es una manera de comunicación. Así que esta semana pasada nuestros ministros llamaron a un grupo de personas de nuestra casa y le preguntaron unas preguntas si hay alguna necesidad, si podemos orar por ti y también le enviamos una palabra de aliento. Ese es un mensaje directo nuestro a ustedes y queremos todas las semanas tocar su vida porque ya estamos entrando a la cuarta semana al mes de este proyecto. Así que, amados, hoy precisamente pasé una información que después más adelante la pasaré a la congregación de nuestro pastor Nino González hablándole al pueblo al pueblo que se congrega en iglesias porque como todos estamos afectados también las iglesias están afectadas, las iglesias y los pastores porque obviamente es una cadena, es un dominó, un efecto dominó donde usted afectado por alguien de nosotros pues somos afectados. Yo te pido que tengas consideración y si puedes dice el pastor Nino si puedes aporta a tu iglesia para que siga hacia adelante para que no regresemos ya estás recibiendo información de que hay pastores que si sigue esto como está se van a ver bien mal se van a ver bien mal bien, bien, bien dificultuoso en continuar en poder seguir hacia adelante así que oremos amados yo te pido que en nuestra casa si eres de nuestra casa que seas parte de lo que estamos haciendo y que si puedes dar tu diezmo y ofrenda entrega tenemos varias formas de hacerlo a las formas que tenemos de hacerlo son variadas y quiero decir de esas formas variadas yo quisiera que tú seas parte mira hay tres hay varias maneras o sea no solamente una sino hay varias maneras y yo te quiero enseñar estas hay varias maneras de hacerlo y estas maneras pues obviamente puedes hacerlo a través del app también puedes hacerlo a través de de tu computadora a través de en nuestro website eserilife.com también puedes hacerlos a través de text to give al teléfono 850 en la parte de arriba es 308-7436 también quiero decirte amados que puedes tan sencillamente pasar por nuestra academia y entregar tu diezmo físicamente en el 3151 de la Haul & Boulevard en Deltona allí lo puedes hacer porque la academia todavía está abierta seguimos abiertos porque hay hay familias que necesitan hacer bendecidos a través de de abrirlo porque siguen trabajando siguen haciendo actividades esenciales así que yo te invito a que puedas pasar por allá y bendecir la casa continuar para que continúe esto hoy hoy definitivamente Dios nos dice y cada día nos dice diferentes cosas y habla nuestro corazón y yo sé seguro que te he hablado a ti al despertar hoy tal vez te levantaste y tuviste que quedarte en casa tal vez te levantaste y regresaste antes de tiempo porque entre el trabajo te dijeron que no te necesitaban tal vez te recibiste un texto diciendo no aparezcas por acá tal vez ya te desbastaste y la rutina te cambió por completo esta semana tal vez esta semana escuchaste una noticia que no querías escuchar de un familiar tal vez esta semana escuchaste una noticia de alguien en tu casa y tantas cosas que te pudieron despertar esta mañana pero yo quiero decirte iglesia que esta mañana también se levantó la misericordia del Señor la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y yo quiero decirte amados que tienes que agarrarte de esa verdad las misericordias del Señor se renuevan cada mañana significa que cada día es una oportunidad no de algo peor sino de una oportunidad de algo mejor porque con este levantar del sol que by the way se levanta para buenos y para amados podemos ver que se levanta también la misericordia nueva de Dios la bondad de Dios el buen deseo de Dios para nosotros la bendición de Dios para nuestra vida nuestra familia y todos los que nos rodean o sea que tenemos que entonces apelar cada vez que abrimos los ojos Señor en vez de escuchar la maldad en vez de escuchar el incremento de muertes en vez de escuchar el incremento de la preocupación yo quiero levantarme y escuchar que tus misericordias conmigo se han levantado son frescas y estoy dispuesto a apelar a ellas amados ora a Dios oremos a Dios y pidamos Señor gracias gracias por tu bondad gracias por ser el Dios bueno que siempre te has caracterizado de ser gracias gracias por que las bendiciones me alcanzarán gracias por que soy cabeza y no cora gracias por que estoy arriba y no estoy abajo gracias por que donde camines será de bendición gracias por que el territorio será mío gracias por que me tienes en la palma de la mano gracias por que llegas en oportuno socorro gracias por que camino en valle de sombra de muerte tú estarás conmigo gracias por que adresas mesa delante de mí en presencia de aquellos que me angustian gracias Señor porque en la cruz del calvario a través de tus llagas yo soy curado gracias Señor porque a través de tu sangre yo soy perdonado gracias por tu misericordia que se renuevan cada mañana así que amados apela a ellas apela a ellas y cuando abras tus ojos en vez de ver las noticias nuevas dile Señor wow hoy me acompaña tu bendición hoy me acompaña tu presencia hoy me acompaña las cosas buenas que tú sabes darnos hoy Señor quiero caminar en lo que la Biblia dice que tú has preparado camino para mí para que yo camine hoy yo quiero ser bendecido y de esa manera tú bendigas a otros porque cuando en ti está la seguridad de que las misericordias de Dios se levantan cada mañana entonces tú puedes hablarle a otros acerca de esas misericordias entonces tu aspecto al enfrentarte a la vida cambia porque ya no vienes con una actitud de desfallecer una actitud de derrota sino tú te levantas con una actitud de vencedor una actitud de ganador una actitud de rodeado con gente de poder por lo tanto cuando tú camines hacia adelante tú vas a proyectar eso por eso es que cuando nosotros bendecimos decimos que el rostro de Jehová se refleje en tu rostro de manera tal de que cuando tú camines pueda ver la gente algo diferente en ti y que puedan preguntar oye qué es lo que está pasando contigo por qué tú estás de esta manera por qué tú en medio de este caos de este COVID-19 tú puedes hablar como hablas y que tú puedas referirlo a que en esta mañana yo me levanté con las misericordias nuevas del Señor que yo me levanté pensando diferente que yo me levanté creyendo que este día era un día de bendición entonces tú puedes proyectar eso a los demás y ese rostro se proyecta a los demás porque tú eres una persona que camina en esa actitud y yo de verdad quisiera que pensáramos de esta manera y que los murmuros los murmullos del camino no 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 apaquen lo que Dios te entrega tan fresco cada mañana que el ruido de aquel que quiera hablarte a tu oído a veces nosotros vemos esta figura de que un diablito nos habla acá y que un angelito nos habla en el otro oído es un simbolismo meramente no es nada correcto bíblico pero la realidad es que a veces nosotros nos dejamos que la mente comience a jugar el juego de la carne y comience a pensar más carnal que espiritual y los murmullos a veces nos desvían y nos salen nos sacan del camino y nos desvían hacia la tangente y por lo tanto comenzamos a pensar más carnalmente en vez de pensar más espiritualmente y yo te invito a que pienses más espiritualmente a que te agarres de la palabra del Señor a que te agarres de la fe la certeza de aquello que yo espero la convicción de lo que no estoy viendo pero que va a llegar a tu vida esa misericordia es que te alcanzará cuando tú lees el versículo en Deuteronomio 28 que habla de las bendiciones los primeros versículos dice que las bendiciones nos van a alcanzar eso siempre me ha gustado porque lo que dice es amados que mientras tú caminas la bendición te va a sorprender y te va a saludar y te va a decir hello te alcancé llegué donde tú estabas y eso te sorprende y yo debo caminar y tú debes caminar por la expectativa de que la bendición de Dios te alcanza y que llegará a ti y que cuando menos tú te la esperes te dices hello llegué eres bendecido y esa bendición Dios nos la declara cada mañana cuando dice tus misericordias son nuevas cada mañana amados sé bendecido sé bendecido en medio de este caos y si tienes que apagar el televisor apágalo si tienes que apagar el whatsapp apágalo si tienes que desconectar algunas personas que te bombardean con historias cancélalos temporalmente si tienes que hacerlo si se agobia tanto cancélalos yo amados tengo un whatsapp que está continuamente pi 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 tú no puedes creer la cantidad de whatsapp y en mi caso yo tengo el teléfono que recibe todos los mensajes y lo graba y estoy yo borrando textos estoy borrando videos estoy borrando información que entra y se acomoda en mi teléfono y digo no 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 esto hay que eliminarlo esto hay que sacarlo de aquí esta información hay que eliminarla pero estoy totalmente bombardeado por información de preocupación de aquí y allá soy selectivo y escucho ciertas informaciones y paso ciertas informaciones que son importantes como ahí en nuestro app ya pasamos recientemente hicimos entregamos un newsletter la información que viene de una universidad que está dando información correcta que se ha escuchado aún en los medios del gobierno como información correcta y pasamos esta información en nuestro app también la pasamos en nuestro newsletter así que aquellos que están conectados con nosotros pues las recibirán esta información también la recibirán en el app en el área de blog en el blog allí está la información puedes buscarla habla con COVID-19 information así que por eso digo que las conexiones son importantes que todos tengamos el app que todos podamos estar conectados así que hay información que yo la cojo soy selectivo y me entero y paso hacia adelante pero hay demasiada información amado entonces hay que desconectarnos y conectarnos con lo que es verdadero con lo que no caduca con lo que no cambiará que es la palabra del señor mi palabra no cambiará eso nos dice el señor mi palabra no cambie esta palabra que es tan hermosa que nos la han entregado en tantas versiones ahora mismo podemos leerla y podemos disfrutar de esta palabra y darnos cuenta de que sus promesas son sí siempre serán sí que él nos retorna atrás con una declaración que él ha dado que cuando él dice se cumplirá que hay que esperar en esa verdad y hay tantas promesas lindas que yo te invito a que busques lugares donde aparecen promesas de Dios y comiences a agarrarte de ellas y atesores esas promesas y digas señor yo voy a agarrarme de estas promesas yo voy a agarrarme de esta bendición yo voy a creer que esto será para mi vida yo voy a creer que yo soy hijo hija tuya por lo tanto yo voy a creer lo que esta palabra me dice en esta palabra cuando tú vas y sabes que me he referido en este texto en esta reunión al libro de Deuteronomio y en el libro de Deuteronomio usted puede encontrar estas bendiciones que son tan poderosas y estas bendiciones cambiarán tu vida de una manera increíble si tú entiendes lo que Dios te dice y cuando tú lees este primero al capítulo 28 de Deuteronomio del 1 al 14 no te pases del 14 porque ya después del 14 son las maldiciones pero mira como dice esta versión nueva traducción viviente acerca de lo que son las bendiciones dice si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditos las crías de tus rebaños y manadas serán benditos tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito el Señor vencerá tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por siete el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos el Señor te confirmará como su pueblo santo tal como juró que haría entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que le daría te bendecirá con muchos hijos gran cantidad de animales y cosechas abundantes el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y lo obedeces cuidadosamente el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima nunca por debajo no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy ni sigas a otros dioses ni le rindas culto eso es bendición de Dios promesa a su pueblo si nosotros seguimos el mandato y uno de los mandatos que él nos dice es que su misericordia se renuevan cada mañana así que amados sigue esa palabra levántate con un espíritu fresco diferente cada mañana y recibe las misericordias de Dios recibe la bendición de Dios amén amados gracias a los que se estuvieron conectados con nosotros gracias por estar nuevamente y estar aquí conectados gracias a cada uno de ustedes y sus comentarios que han puesto los bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús bueno amados se me acaba el tiempo y sabes que me trato de regir por este numerito que está acá que es el tiempo de 30 minutos para poder ser fiel a esta serie mañana estaré contigo a las 6 de la tarde recuérdate por la mañana a las 8 8 y 30 estarán los ministros trayéndote una palabra de oración de inspiración de bendición igual compaginará con la palabra que dice misericordias son nuevas cada mañana escúchalo escúchame a las 6 de la tarde de nuevo en esta serie vea YouTube para que vea la cantidad de videos completos en nuestro canal Casa SLE y vea nuestro app y allí puedes conectarte con nosotros amén amados este es el Pastor Boris Díaz de la Casa de Santoro de las Escrituras un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios experimentando paz creciendo en conocimiento declaro la bendición sacerdotal que el Señor nos entrega en número capítulo 6 que no es un cliché es una bendición Iglesia que Dios te bendiga que Dios te guarde que hagas resplandecer su rostro sobre el tuyo que tenga de ti misericordia y te dé su paz y que la gracia el favor de nuestro Señor Jesús esté contigo siempre Dios te bendiga te veo mañana a las 6 que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias Gracias.